que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy nos encontramos en la nvidia shield específicamente en la aplicación nvidia games vamos a jugar a greek ese videojuego recién lanzado para nintendo switch pc xbox one y playstation 4 el pasado 6 de noviembre del 2018 como pueden ver lo estamos ejecutando a tope mediante el servicio de geforce now acá en la nvidia shield y vamos a ver de qué va este juego lo tenemos gracias al amigo y suscriptor marcelo un saludo y abrazo para él acá estamos en la pantalla de título tenemos campaña juego individual multiplayer garaje información del juego vamos a ir a la configuración rápidamente para constatar de que todo esté perfectamente de que los gráficos estén bien configurados acá podemos ver que la resolución se encuentra en 720 vamos a modificarla porque como pueden ver en la esquina superior derecha estamos ejecutando 1080p60 ok ya hemos configurado lo que es la resolución y vamos a ver acá en la parte derecha a ver motion blur no nos interesa como viene por defecto anti aliasing todos los demás las opciones gráficas vienen en epic y bueno no vamos a modificar por ahora nada vamos a ir rápidamente a lo que es la campaña me llamó mucho la atención de este juego porque desde mucho antes me han gustado los juegos de carrera con bastante velocidad inicié con la serie de extreme y en el nintendo 64 luego con f0 y bueno la verdad que me llamó muchísimo la atención probar este nuevo videojuego que como les dije al principio del vídeo fue lanzado el 6 de noviembre del año pasado es un juego bastante reciente alrededor de dos meses ya y bueno también se encuentra disponible en nintendo switch playstation 4 y xbox one ok también se estarán preguntando ya vieron en la pantalla anterior antes de comenzar la carrera que el juego es 100% compatible con game pack era de suponerse ya que al estar disponible en las demás plataformas y vamos a poder disfrutar de este juego con una total compatibilidad de game pack en nuestra envidia shield también puede jugarse con teclado y ratón pero yo siempre recomiendo y por lo menos a mí siempre me ha gustado mucho jugar este tipo de juego de carreras con mando por más comodidad a la hora de acelerar frenar y también hacer uso del volante con el stick como pueden ver la primera carrera de la campaña solamente corremos nosotros viene siendo como especie de un tutorial no estamos compitiendo contra el cpu y bueno dos vueltas ya ya hemos combinado las dos vueltas y si se puede apreciar una velocidad considerable el juego si es rápido yo lo estoy visualizando a 60 fps estable acá hemos bloqueado un logro y bueno lamentablemente envidia share no graba a 60 fps recuerden que envidia share es el grabador que viene de serie en la envidia shield ok ya nos encontramos en lo que es la segunda carrera vamos a ver la campaña si mal no recuerdo la primera etapa está compuesta por tres y este primer vídeo lo vamos a hacer con estos primeros tres circuitos algo que me recuerda mucho este nivel y uno de los juegos también de velocidad que en su momento me llamo la atención compré porque es el star wars episodio 1 razer en el nintendo 64 y sin embargo ese juego tuvo muchas críticas porque si es verdad que tenía bastante velocidad pero la caída de frames era bastante decepcionante y para este tipo de el juego de velocidad de velocidad de ultra velocidad ya indispensable desde hace muchísimo tiempo desde los 90 incluso contar con unos 60 fps y recuerden que f0x en el nintendo 64 gozaba de esta característica de verdad que es algo muy necesario y bueno este juego ya siendo de la actual generación cuenta con ello como pueden ver el auto no importa como caiga como se direccione siempre vamos a estar rodando sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con el mapeado porque hay partes donde podemos salir volando y podemos quedar trabados y tenemos que reiniciar la carrera este escenario también lo que estoy notando es que como es bastante abierto no se nota mucho lo que es la velocidad en comparación con el circuito anterior queda un poco más cerrado y si pueden notar también hay bastantes rutas donde podemos elegir donde podemos ir pero yo no quiero inventar mucho porque no conozco muy bien los circuitos pero al ser abierto podemos incluso elegir donde hacer piruetas y por ejemplo aquí podemos girar e irnos por las paredes o por el techo también como pudieron ver en la pantalla de título el juego cuenta con multijugador online eso lo vamos a probar más adelante suponemos que siendo un juego actual tendrá su buena cantidad de jugadores sin embargo vamos a investigar si tiene juego cruzado porque ya eso sería también un extra bastante genial que lo incluyera ok ya terminada la segunda carrera hemos llegado a la primera barra creo que ya obtuvimos el nivel 1 las pantallas de carga son bastante rápidas me atrevería a decir que estas son las más rápidas acá en geforce now y bueno obviamente ya deben de saber por qué acá tenemos otro logro y efectivamente si está compuesta por tres circuitos vamos al tercero y último para este vídeo para no hacerlo tan largo y bueno ya con esos dos circuitos anteriores de verdad el juego me está gustando sin embargo me gustaría probar más y bueno ya después de un de haber probado más de 50% poder dar una review o un veredicto final como les dije para ser un juego de actual generación está bastante bien logrado este juego se desarrolló gracias a una campaña en Kickstarter que comenzó en el 2005 y bueno recaudó más de lo esperado y bueno bastante salido de desarrollo y por fin pudo lanzarse el año pasado uy casi me salgo ahí ok ya empieza a tomar forma el juego ya este circuito viene siendo mucho más llamativo suponemos que sin embargo lo hicieron con una dificultad por así decirlo ascendente bastante nivelada para que te siga como un tutorial de lo que como que el juego te prepara para lo que te va a venir en los próximos circuitos y estos estos primeros tres serían como que para que conozcas el juego así que ya sin embargo este está tomando bastante forma el gameplay y la jugabilidad es bastante fluida con el gameback funciona estupendamente bien no hay ningún tipo de retraso la vibración es excelente y algo que hay que recalcar acá es que la conducción del auto es bastante bastante estable ya que hay muchos usuarios al igual que yo que nunca pudimos jugar en su totalidad a wipe out porque era más lo que rebotábamos de las paredes que lo que podíamos mantener el auto en el centro de la pista y poder hacer un gameplay fluido ok acá tenemos también armas olvidé mencionarlo nosotros vamos aquí eso que agarramos ahí que lo pueden ver en la esquina inferior izquierda es un poder de turbo también nos toca agarrar uno que es anaranjado rojo no recuerdo muy bien que nos hace nos da la habilidad de poder dispararle al enemigo cuando lo tenemos de frente y el otro ítem que también vi es para colocarnos una barrera protectora en la parte trasera del vehículo por si el enemigo de atrás nos dispara de todas maneras nosotros tendremos lo que es un aviso un pequeño aviso si un enemigo nos intenta o decide dispararnos ok me han pasado ya esta es la última vuelta espero espero poder ganar para poder culminar con broche de oro este vídeo ok me volvió a pasar no quiero inventar mucho con esas rampas aquí no hay mucho donde elegir bueno sin embargo podía irme por la izquierda no sigue habiendo donde ir pero hay que ser muy precavido y hay que tener los ojos bien pero bien puestos acá en este juego para poder seguir viendo las rutas que podemos ir tomando ok por poco y bueno con este vídeo amigos voy a dejar esto fue grip en la envía chip desde el servicio de geforce now a full resolución recuerden apoyar el vídeo con un like cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y bueno recuerden compartir el vídeo y así seguimos creciendo en la comunidad será hasta una próxima oportunidad un saludo Gracias por ver el video.